Perdóname mamá porque soy un nene muy malo Es el soto nigga Perdóname mamá porque soy un nene muy malo Adicto a las sustancias, a las mujeres y a lo caro Yo no tengo la culpa de haber nacido insano Me contagió la calle de los valles y sus disparos Creo yo venezolano, soy no voy a negarlo Crecí desde pequeño en Navidad sin un regalo Ahora lo quiero todo nigga y ella quiere palo Perdón si soy grosero, yo no quiero asustarlo Ey ey que lo que, me puse para este juego otra vez Sé que estaba algo perdido pero estaba entrenando y ahora la perfeccioné La técnica ya la tengo curada y solo sé Que ahora estoy como Goku y Naruto fusionado y llegué para descontrolar el internet Ey pido perdón por haber olvidado el parizón Es que era necesario alejarse de este sonido porque seguía el copión Diciendo hasta lo mismo lírica de manera cínica cada maricón Y yo solo lo miraba desde mi casa tomando una botella de ron Y me río porque más de uno quería quitarme lo mío Yo tranquilito y ellos buscándome el lío Y yo por Argentina muriendo de frío Haciendo dinero pa' multiplicar los billetes de cien men como es Esta buena vida me la busqué pensando en ganas desde los doce Ya que pa' mi nada es suficiente Yo lo soñé, me jodí mucho y ahora lo logré Quiero culonas pa' quitar el estrés La ansiedad y el dolor que lleva a ser responsable de que muchos se suiciden No me importa, ya a ninguno me la corta No soportan ver que no pico torta A ninguno así de corta Guachín, soy el espadachín sin escorta Pelicortas, dicen onta Baby tú nunca te comportas Que esperan de mí ni que fuera porta No soy portativo, ese es sotanito Perdóname mamá porque soy un nene muy malo Adicto a las sustancias, a las mujeres y a lo caro Yo no tengo la culpa de haber nacido insano Me contagió la calle de los valles y sus disparos Creo yo venezolano, soy no voy a negarlo Crecí desde pequeño en Navidad sin un regalo Ahora lo quiero todo nigga y ella quiere palo Perdón si soy grosero, yo no quiero asustarlo